Tienen hermanos, vamos todos con Jesús, queremos la gloria, gloria del Padre, queremos la gloria, gloria del Padre. ¿Quién vive? Lea su nombre. Tienen hermanos, vamos todos con Jesús, queremos la gloria, gloria del Padre. 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 No podré seguir, no podré seguir, no está el oro de mi vida, de perdido.